¿No? Oigan, pero bueno, vamos con la información y fíjense que hoy se va a llevar a cabo en Puerto Rico. ¿Qué ganas tengo de conocer Puerto Rico? No conozco. Es bien bonita la isla del Encanto. ¿Tú estuviste trabajando ahí o...? Fíjate que no estuve trabajando, pero he ido de vacación y también he ido de trabajo. A mí me tocó ahí, por ejemplo, conocer el lugar donde nació Luis Miguel, la casa donde nació el hospital, donde nació al padrino de Luis Miguel, el hombre que lamentablemente para él pagó todos los gastos de parto de la mami de Luis Miguel. Y fue en esa ocasión que fui de trabajo y es muy bonito. Fíjate, tengo muchas ganas de conocerlo, fíjate. No conozco, pero ahí será precisamente donde se lleven a cabo los premios Juventud, donde evidentemente lo que más sobresale es la música urbana, que hoy por hoy es lo que está pegando, es lo que le gusta a la gente, es lo que le gusta a los jóvenes, es lo que está dejando mucho dinero, ¿no? Porque tú ves a todos los reguetoneros con sus cadenas esclavas, con el blim blim que ellos se acostumbran a usar y que seguramente, bueno, la gran sorpresa de la noche es ver a Daddy Yankee, que Daddy Yankee sin duda es el exponente de este género urbano. Yo digo que la sorpresa y la expectativa es Ricky Martin. Bueno, sí, por el proceso que está enfrentando que ahorita hay noticias, por cierto, de Ricky Martin, pero obviamente también va a estar, bueno, está el invitado en estos premios Juventud, pero también será una noche muy especial porque se le hará un homenaje a la gran diva Jenny Rivera, donde van a estar sus hijos. Chiqui Rivera no podrá asistir y debido a esto se generaron muchísimos rumores. Uno de ellos, que primero que estaba vetada por esa televisora, ¿no? Y segundo, que porque tiene muchísimas diferencias con sus hermanos, que están distanciados y que por eso ya no quiso encontrarse con ellos en estos premios. Todos los hermanos ya están en Puerto Rico, van a participar esta noche precisamente en el homenaje a Jenny Rivera, que va a ser realizado por la banda MS y Grupo Firme, que me va a encantar ver, son dos bandas, creo que las más importantes hoy por hoy, ¿estás de acuerdo? Creo que sí, son las que más suenan. Y bueno, también la banda MS, recordemos que está enfrentando de manera indirecta un tema por denuncia de plagio o robo de canción. Una canción que la catapultó, Mi Razón de Ser, lamentablemente fue bajada de las plataformas por una denuncia que inició en el 2016 por parte de un señor de nombre José Luis Calderón Aguila, y que asegura que esta canción él se la otorgó, dando contexto a Sergio Lizárraga, líder de la banda, para que la grabaran, pero dándole obviamente su crédito y sus regalías. Según él, jura él que cuando la escucha con crédito de Horacio Palencia como autor de la obra, de la canción, pues él decide demandar. Entonces la banda MS de cierta manera ha estado involucrada en esto y bueno, también hay mucho escándalo en los premios de hoy. Que a fin de cuentas no tendrán ellos ninguna responsabilidad, ¿o sí? No, pero... Porque como banda, bueno, pues a ti te dan el tema, tú lo interpretas y... Tienes razón, pero si está indiciado o si involucran a Sergio Lizárraga por ser, según el testimonio o la versión del denunciante, quien recibe el tema se lo entrega a Horacio Palencia, versión del denunciante, aclaramos. Y entonces es en lo que los involucra. Que es lo que tiene que comprobar el denunciante, ¿no? Porque cualquier persona puede salir a denunciar, pero lo importante es que salgas con pruebas y con papelitos, porque hemos visto muchas veces que salen y dan acusaciones en contra de alguien y resulta que siempre no. Y de hecho, ¿qué crees, Jessy? Al ratito a las tres vamos a tener una exclusiva respecto a eso. Ah, maravilloso, entonces no se pierdan de primera mano. Pero mientras tanto, que es aquí con nosotros y vamos con Chiqui Rivera, que ella fue contundente al aclarar por qué hoy en la noche en esos premios Juventud no va a estar precisamente en el homenaje a su mamá. ¿Será porque tiene problemas con sus hermanos? Vamos a ver. Ovecada. No voy a poder estar yo en los premios Juventud. Y pues están diciendo ciertas cosas. Y para mí lo más importante es que ustedes sepan que mis hermanos y yo estamos muy bien. Estamos creo que mejor que nunca, gracias a Dios. Nos comunicamos todos los días. Todo está muy bien. Y no quería que ciertas cosas que se están diciendo que vaya a afectar eso que, no sé, que empiecen a pensar otra cosa que no es, porque la verdad que no. Yo la verdad estoy muy agradecida con Univision. No hay problema ahí tampoco. Todo bien. A mí me hubiera encantado poder estar, pero pues tengo un compromiso el jueves y también el viernes. El jueves son los premios Juventud, el jueves y el viernes, que ya tenía agendado, yo tenía agendado ya por mucho, mucho tiempo y no los pude cambiar, no pude cambiar esas cosas. Así que me dolió mucho no poder estar con mis hermanos porque pues están todos allá, van a estar ellos presentes representándonos a todos. Y pues bueno, yo nada más quería decirles eso porque sí están diciendo ciertas cosas y pues nada que ver. O sea, nada que ver. Gracias a Dios estoy bien, estamos bien. Yo quiero también tomar este momento para darle las gracias a Premios Juventud por hacer este homenaje a mi mamá, este tribute. También a Banda MS, Grupo Firme, que son los que van a hacer el homenaje, cantando las canciones de mi mamá. Y para mí eso es hermoso porque a pesar de que ya van a ser 10 años, mi mamá sigue viva gracias pues a ustedes, ¿no? Gracias a la gente que la apoya y pues que estén haciendo esto, pues para mí es muy importante. Me hubiera encantado, no saben cuánto, poder estar ahí, cantar también yo y ser parte del homenaje, pero pues esta vez no se pudo, espero que en otra cuestión sí. Pero para mí sí era importante porque explicar esto, pues porque ya saben, o sea, no quiero que se tome o que lo saquen, you know, out of context. Es que ya estábamos todos muy seguros de que estaban vetados no solamente ella, sino también Cristian Odal por participar en este reality de la empresa contrincante que es Telemundo, que se llama Tu Música Urbana. Y pues yo ya estaba de hecho muy enojada, muy indignada, porque esto de los vetos son terribles. Y sobre todo en temas de cantantes, los cantantes se supone que son universales, ¿no? No tendrían por qué tener un contrato de exclusividad, ni lo cobran, ni tendrían por qué deberse a uno. Entonces a Cristian Odal tampoco lo invitaron, porque su novia sí va a estar. O sea, la novia ya está en Puerto Rico, Caso ya está ahí en Puerto Rico, ya sí va a estar participando en estos premios. Que tampoco le hace falta a Cristian Odal, ¿eh? Pues no. Tampoco le hace ninguna falta estar en este tipo de premios. Hubiera estado padre, por supuesto, verlo en el escenario cantando, que lo hace espectacular, pero a mí me encanta Chiquis. La verdad es que se me hace una chava encantadora, que siempre ha hecho frente a todo lo que se dice de ella y que no le importa. Y fíjate que ella lo dice muy claro precisamente en este video. Ella siempre sale a hablar y siempre va a salir a defender si se está tocando el tema de sus hermanos. O sea, de ella pueden decir lo que quieran y vaya que lo han dicho, y vaya que la han criticado y que la han juzgado de una manera horrible. Y ella nunca sale, la verdad es que dice que ella no le hace caso, pero cuando ya involucran directamente a sus hermanos, entonces siempre va a salir a aclarar cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Y es que, mira, por ejemplo, cuando leí el primer libro de Chiquis, yo logré ser un poco empática, más empática con ella. Sí. Porque si bien fue la mamá de sus hermanos, ella cuidó siempre a sus hermanitos para que su mamá saliera a trabajar. Incluso cuando su mamá andaba de enamorada, que se iba con el pelón al que lo quería tanto. Al amor de su vida. Exacto, al amor de su vida, pues que cuidaba a los hermanitos Chiquis. Y si es cierto lo que ella sostiene, que nunca tuvo nada que ver con Esteban Loaiza, ni en un tema de fraude con su mamá, ni mucho menos en un tema de traición sentimental, romántica para con su mamá. De ser cierto lo que dice Chiquis, qué terrible que a la muerte de tu madre, muerte intempestiva, se haya ido ella creyendo lo peor de ti, y además que legalmente te haya dejado desheredada de todo derecho valle económico como hija. Y además cuando no tenía la certeza de que había sucedido eso, porque tú recordarás también a la señora Rosa Rivera, que ella dijo que en el video no se veía nada. Eso dice Rosa Rivera, hay quienes aseguran otra cosa. O sea, esto es algo que lamentablemente, bueno, personas que trabajaban con ella, yo alguna vez platiqué con alguien que era guarura y que dice lo contrario, incluso también alguien que trabajó, que estuvo en el evento de Monterrey, el último concierto de Jenny Rivera, pero bueno, hablaba esa persona de lo que Jenny creía y lo que Jenny llorando les contaba a la gente. Ella se fue creyendo eso. Pero la certeza nunca se tuvo, o sea, certeza de que haya pasado eso nunca se tuvo y yo creo que también Jenny nunca la tuvo, le ganó más la duda, pero sí es cierto, en ese libro de Chiquis Rivera, que habla ella todo lo que ha pasado, todo lo que ha enfrentado, ella fue la mamá de sus hermanos, entonces creo que ese reconocimiento tampoco se le ha dado, siempre se le ha juzgado en muy mala forma a Chiquis y que además, dicho sea de paso, está bellísima, ¿no? O sea, me encanta la seguridad que tiene, el hecho de que tenga sus kilitos de más o que esté gordihuana, como dicen, ¿no? ¿Qué traes contra las gordihuenas? Y a mí me representa. Mira, yo tengo una anécdota con el Gordo de Molina. Ajá. Estábamos en Roma, en una cobertura para Semana Santa y pues estábamos todo el equipo de, que me dio mucho alegría, imagínate el honor de estar con el talento de Univision allá y de hecho, el Gordo de Molina siempre se sentaba en mi mesa y me decía, hola Chiquis, yo te quiero mucho, siempre me decía Chiquis, entonces yo me reía y le decía, no me diga Chiquis, por favor, no me diga Chiquis, porque me daba risa y una vez que le dije, por favor, no me diga Chiquis, llega y dice, bueno, ya no te voy a decirlo, llega y se le dice, ¿sabes una cosa? Le digo, sí, yo quería mucho a tu mamá. O sea, es cierto, Chiquis, creo, como en su momento Jenny, nos representa mucho a la mujer mexicana, la mujer con curvas, la mujer segura, la mujer sensual, la mujer que tal vez no somos parte de un estereotipo, la madre soltera, ajá, que no somos parte de un estereotipo, pero que nos sabemos guapas y nos sentimos y nos proyectamos así, eso me gusta mucho. Y Chiquis lo hace perfectamente bien, tiene una cara hermosa y la verdad es que le ha echado ganas, sigue trabajando, o sea, de que le echa ganas, no hay duda de eso, entonces, creo que sí se ha juzgado muy feo a Chiquis Rivera y bueno, ya explico ella por qué no va a estar el día de hoy precisamente en estos premios, que los voy a ver, a ver qué tal están, me encantará ver este homenaje, me encanta Grupo Firme, me encanta la banda MS, lo urbano no mucho, pero lo tendré que ver por el trabajo. Pero sí, ¿sabes qué es bueno verlo? Porque uno ya sabe de qué está hablando, porque antes que me decían Osuna y que, ay, ¿quiénes son esos? Hasta que ves los premios, ya dices, ah, mira, este es fulano y sultano por el trabajo. Sí, o sea, yo sí los conozco, va a estar Mau y Ricky, que los conozco muy bien, si sabes que eres Mau y Ricky. Claro, por supuesto que no. Los hijos de Ricardo Montané. Ah, ah, mira, Mau y Ricky, que también van a estar en estos premios, ya ves, y así hay mucho. Ya viste. Así hay muchísimos del género urbano que, pues que no es, no es digamos nuestra generación, no es lo que escuchamos, pero pues que obviamente, pues sí, se conoce por toda esta cuestión de que han estado en realities, en programas, y que, y bueno, pues nos guste o no, es lo que vende hoy por hoy, Adis. Ajá. Ni modo, ¿no? Lo que venden, lo que bailan, es lo que, pues las niñas, digo, yo no soy mamá, pero los jovencitos escuchan, ¿o qué? Ay, sí, bueno, mis hijas no escuchan Bad Bunny, eso sí no, ese no, Bad Bunny no, está prohibido. Que fíjate que a mí Bad Bunny no me gusta lo que canta, pero sí me gusta lo que, lo que da en mensaje, o sea, el hecho de que se vista con falda, que por cierto, ya está más de moda entre todas las estrellas masculinas la falda, el hecho de que se vista así, con ropa de, de no género, de establecido, ese tipo de mensajes me gustan mucho de él. ¿En serio? Sí. Bueno, muy respetable, a mí no, no me gusta nada ni, ni lo que dice, ni lo que canta, porque además ni se les, ni se le entiende nada, las letras son horribles, pero bueno, cada quien.